Bueno, nos vamos a las calles de la Ciudad de México, cambiamos de tema con Ricardo Vitella. Él nos tiene información importante. ¿Dónde estás, mi querido Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo está esta ciudad de vacacionista? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ahí en el estudio, en casita que nos ve en este lunes y después de la jornada electoral del día de ayer de la revocación de mandato. Pues este lunes la ciudad amanece muy tranquila. La verdad, ya es el inicio de la Semana Santa. Hicimos un recorrido en las principales avenidas del Centro Histórico de la Capital, Subreforma, Avenida Juárez, Eje Central, Plaza de la Constitución, la Avenida Mico-Tenochtitlán, el Circuito Interior. Y la verdad es que muy tranquila. Ahorita nos encontramos en el Monumento de la Revolución, aquí en Plaza de la República. Un avance sin problemas. La gente, algunas personas salieron a ejercitarse, otras salieron con su perrito a andar en patines. La gente de Limpia saliendo a sus trabajos. Y la verdad, un día bastante, bastante tranquilo, mi estimado Poncho y Pamela. Pues ya se ve, ya se ve estos días en cuestión de baja afluencia, porque muchas personas quizá ya tienen vacaciones y ya están saliendo a sus destinos turísticos a descansar un rato en estas semanas. Antes que recordarles, quienes van a salir fuera de la ciudad, por favor, háganlo con toda responsabilidad. Las recomendaciones de siempre, acaten las disposiciones de las autoridades, revisen bien su automóvil, no manejen cansados, no manejen alcoholizados, ya que no se lleva con el volante. Y preparen bien y planeen sus vacaciones. Y si la verdad no tienen que salir a la ciudad, pues también hay cosas que hay que disfrutar, mi estimado Poncho y Pamela. Hay que disfrutar la ciudad cuando esté tranquila, donde no haya manifestaciones, donde no haya bloqueos. Hay que también disfrutar nuestra hermosa ciudad, porque la verdad, así, muy tranquila, hasta dan ganas de salir y respirar un poquito de aire y tranquilidad. ¿Cómo ves, Pamela y Poncho? ¿Cómo ven ustedes? Date, disfruta la ciudad. Son sus semanas más bonitas. Sí, la verdad es que sí se queda a toda la Ciudad de México. A ver, Ricardo, vamos a hacer la sección Viajando con Ricardo. Platícanos, por favor, de la historia del monumento a la revolución que tienes a tus espaldas. Platícanos. Bueno, ay, Poncho, ¿por qué me haces esto? No, no te preocupes, Ricardo, no le hagas caso. No le hagas caso a Poncho. Pero está muy bonito, hay que ir a conocerlo. La verdad, tenemos un monumento histórico aquí en el centro de la Ciudad de México. Quienes vienen a visitar nuestra hermosa capital del país, pueden venir a este lugar emblemático del monumento a la revolución, en donde podrán observar desde la parte de la cúpula, en la parte superior, en un elevador, si es que hay acceso, porque va a ser un poco difícil porque tenemos las vallas ahí, pero ojalá las quite para que los turistas puedan venir y observar a esta altura parte de la gran ciudad de México y respirar un poquito de aire puro. Tenemos muy cerca también la zona de la Alameda Central, que es importante. Gracias, Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Yo aquí los veo y aquí también los guío. Eso es todo. Gracias.